El gobernador Rafael Moreno Valle ratificó su compromiso con la comunidad universitaria de la Sierra Nororiental de Puebla al inaugurar el edificio Multiaulas en el Complejo Universitario de la Salud en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que tuvo una inversión de 46 millones de pesos para beneficiar a 660 estudiantes de 7 carreras en Teciutlán, Puebla. Expresó a los jóvenes que este proyecto es importante para su gobierno, que ha invertido 8 mil millones de pesos en salud, ya que refuerza la estrategia estatal con el capital humano que aquí se forma. Acompañado del rector de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz, Moreno Valle anunció a los cientos de estudiantes que lo recibieron que, como parte de la ampliación de la infraestructura y servicios de la institución, contarán con un Lobo Bus como su nuevo sistema de transporte. Este campus de la UAP continuará creciendo y, como siguiente paso, dijo, se construirá una unidad deportiva para contribuir al fortalecimiento de su calidad de vida. Durante su visita a este municipio, el Ejecutivo Poblano entregó en el Centro Escolar Manuela Vila Camacho 1.950 tabletas del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 2015, con el objetivo de que los pequeños se familiaricen y tengan acceso a las tecnologías que les abrirán las puertas a nuevas oportunidades. El mandatario estatal invitó a los niños y jóvenes a sacar buenas calificaciones para que puedan obtener becas pronaves que promueve desde el inicio de su administración. Moreno Valle también otorgó al alcalde un cheque de los recursos que forman parte del programa Comunidades Saludables. Precisamente por el compromiso que tenemos con la educación, entendemos la importancia de las nuevas tecnologías. Aquí veo a muchos padres de familia y qué bueno que nos acompañan. Los saludo con respeto porque además sé que tienen su esperanza en sus hijos, en sus hijas. Yo sé que tal vez muchos de ustedes no tuvieron la oportunidad de estudiar y prepararse y que precisamente por eso quieren asegurarse, a pesar de cualquier sacrificio que tengan que hacer, quieren asegurarse de que ellos sí puedan estudiar, de que ellos sí puedan salir adelante. Y quiero decirles que esa causa también la asumo, que esa también es la motivación para seguir trabajando. Y en este sentido entendemos que en el siglo XXI el uso de las nuevas tecnologías se convierte en una herramienta indispensable. Yo estoy convencido de que en 20 años el que no sepa usar una computadora es como el que hoy no sabe leer y escribir. Y hoy le estamos entregando a sus hijos estas tabletas, mil novecientas cincuenta alumnos de quinto año del municipio de Teziutlán. Y quiero decirles que estas tabletas son suyas, no son de la escuela, se las pueden llevar a su casa. Cuando termine el ciclo escolar se las llevan a su casa y por supuesto es una herramienta que queremos que sigan teniendo. Son herramientas muy útiles y yo estoy seguro que les van a permitir crecer personal y profesionalmente. Y yo estoy convencido de que la educación es la mejor inversión en el futuro. Por eso también el día de hoy venimos con el rector de nuestra máxima casa de estudios, Alfonso Esparza, a inaugurar espacios educativos de la UAP en Teziutlán. Hemos por supuesto comprometido recursos del Estado para poder impulsar estas obras. TACNAS Atingo a los joves Atingoi a los joves Atingoo 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 La infección, mil negros, en los estantes, nosotros vemos donde caben 22 vehículos.